Somos como que un tipo de grupo, es de N Records, un estudio ahí chiquito. Yo soy Isaac, soy MC Kobe, él es Víctor Zelaya. Esta canción se llama A pesar de todo. Es un tema inédito, escrito por nosotros. Así es, espero que les guste. Para todos. Sí, levante las manos, no se me agüite. Podré decir que soy un poco escandaloso, si te veo con otro sabes que soy bien celoso. Pero eso no importa por ti cualquier cosa, ambos sabemos que tú también eres celosa. Al final de todo estamos el uno pa'l otro, en esta relación no va a haber corazones rotos. Porque tú y yo nacimos para amarnos, juntos contra el mundo, tomados de la mano. Te quiero porque sigues conmigo a pesar de todas esas cosas que te decía. Porque te decía que no me querías, sin embargo por todo eso te reías. Pero para serte sincero te quiero y eres la mujer que yo más prefiero. Y esto que por ti siento ya sabes que soy bien, ay verga, se me fue, pero no hay pedo. Y no dejaré que te vayas a pesar de lo que vaya a decir. Y si te enojas te juro mi amor que estaría a tu lado solamente para insistir. Porque como te hago entender, esto lo hago porque no te quiero perder. Eres hermosa, eres celosa, te juro que eres como una diosa. Enojona, berrinchuda, pero no se te quita lo preciosa, amorosa. Y ven acércate a mí y verás que te haré la mujer más feliz. Y somos tú y yo, pasando ratos que jamás olvidará el corazón. Porque te quiero y este amor es puro y sincero. Podré decir que soy un poco escandaloso. Si te veo con otro sabes que soy bien celoso. Pero eso no importa por ti cualquier cosa. Ambos sabemos que tú también eres celosa. Al final de todo estamos el uno pa'l otro. En esta relación hubo a haber corazones rotos. Donde tú y yo nacimos para amarnos. Juntos contra el mundo tomados de la mano. Yo, eso fue todo. Muchas gracias. Que hoy les haya gustado. Nosotros fuimos Víctor Zelaya, MC Kobe. Para que nos sigan en redes sociales y nos apoyen. Porque vamos a ganar, algo tranquilo. Vamos a ganar, amor. Vamos a ganar. Vamos a ganar. Vamos a ganar.